Hola, chicos. Bienvenidos a mi canal Learn Up. Las noticias del tema de hoy son sobre Alil y Esla. Antes de comenzar mi video, sería muy feliz si se suscribieran a mi canal y le dieran me gusta a mi video. Realmente significa mucho para mí. Gracias y sigamos. Escándalo en el Festival de Cine de Canes. La estrella turca Alil Ibrahim Seyam fue el centro de atención en la alfombra roja cuando se reveló que estaba en una relación con la famosa actriz Sila Turcolu. Los rumores comenzaron a circular cuando se les vio juntos en varios eventos del festival, pero ahora se confirma que están oficialmente juntos. Alil Ibrahim Seyam, conocido por su papel en la exitosa serie de televisión El Destino, y Sila Turcolu, quien ha cautivado a las audiencias con sus actuaciones en varias películas aclamadas por la crítica, fueron fotografiados tomados de la mano mientras paseaban por las playas de Canes. La pareja parecía estar disfrutando de su tiempo juntos, riendo y compartiendo momentos íntimos. Este romance ha causado sensación en el mundo del entretenimiento turco y ha generado un gran interés entre los fanáticos de ambos artistas. Los medios de comunicación no han dejado de seguir cada paso de la pareja desde que se filtraron las primeras imágenes de ellos juntos en el festival. La relación entre Alil Ibrahim Seyam y Sila Turcolu ha sido objeto de debate entre los aficionados y la prensa, quienes especulan sobre cómo se conocieron y cuánto tiempo llevan saliendo en secreto. Se dice que se conocieron en un evento benéfico el año pasado y que desde entonces han mantenido su relación en privado hasta ahora. El Festival de Cine de Canes siempre ha sido conocido por sus dramas tanto en la pantalla como fuera de ella, y esta nueva pareja ha añadido un toque de romance a la atmósfera glamorosa del evento. Los seguidores de ambos artistas están ansiosos por ver cómo evoluciona esta relación y qué proyectos futuros podrían surgir de esta colaboración personal y profesional. Muchas gracias por estar aquí y ver mi vídeo hasta el final. Me encantaría verte en el próximo vídeo. Cuídense mucho y adiós.